Hola amigos, yo soy Mafra Torres y bienvenidos a mi canal Hoy estamos en cuarentena, ya saben, por todo esto del nuevo virus Y pues sí, no podemos salir de nuestra casita Pero, 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 me decidí a pedir unas cosas muy lindas por Mercado Libre Y miren, ya llegó el paquete, hoy llegó, pues obvio Antes de meterlo a mi casa para enseñártelo mejor, con mejor iluminación y así Lo tengo que desinfectar, porque pues son las medidas que tenemos que tomar Aunque yo me comuniqué con Mercado Libre para asegurarme de que pues el paquete y así, que medidas tomaban Y me dijeron, no se preocupe, nosotros tomamos nuestras medidas para que el paquete no dé problemas Y pues aquí ya lo vamos a desinfectar Le voy a echar un poco de alcohol, remojando en cloro Y le voy a dar una pasada a toda la caja Y pues bueno, ahora que ya está bien desinfectado, lo vamos a enseñar Y bueno, pues miren, esta es la primera, la primera mascarilla que me he comprado Esta la compré en Guadalajara ¿Se acuerdan de mi blog de Guadalajara? Recuerden que fuimos a una tienda llamada Yoyoso, que era de Corea Y que estaba ahí en Guadalajara Así que me dio muchísima curiosidad Aquí están sus demás amiguitas Porque todas son mascarillas coreanas ¿Ya? Sí Amigos, y pues como ahorita son las 8.29 Pues no voy a alcanzar a usar tres mascarillas Ahorita lo consulté con mi mamá Y pues me dijo que no se puede porque tengo que dejar que la mascarilla de naranja que voy a usar ahorita Actúe en mi piel Y pues ya después me pondré como otro, otro día y así Pero vamos a usar esta Llevan de 15 a 20 minutos Y pues también por eso Así que vamos a empezar El paso uno es limpiar y secar el rostro Así que voy a ir a hacer eso Y bien como tengo el pelo muy largo y no quiero que se me vaya a enfrentar cuando esté lavando la cara Pues me voy a poner una scrunchie En esta ocasión En esta ocasión usaré jabón de Barbie Y también estoy haciendo mi rutina de skin care Porque siempre me lavo la cara con ese jabón de baba de caracol Y bien, pues aquí tenemos la mascarilla Y un espejo redondo pequeño Para mirar como me voy a poner la mascarilla Lo primero que tenemos que hacer Será moldearla a nuestra cara, ¿no? A eso entiendo yo con los dibujos Eso entiendo yo con los dibujos Moldearla como a nuestra cara A ver Es que yo nunca me he puesto una mascarilla A mi mamá Es la que sabe Huele muy rico Huele a naranjita Oh, Dios mío Miren, parece cremita Oh, esperen, creo que... Oh Ok Creo que esto no es... Ah, es que la mascarilla Creo que ya viene con... Con la, este... La forma de la cara Sí Viene con la forma de la cara Qué extraño Se siente todo mojadito, todo abosito Siente que voy a hacer algo mal Ahí están los dos ojos Y la boca Al revés ¿Cómo? Así Ok, ya Aquí están los dos ojos y la boca Muy bien, pues ahora Me los voy a poner Me siento como un huevo Pues ahora la vamos a dejar actuar Por 15 minutos Ya son los 15 minutos, amigos Puse ya el temporizador en mi teléfono Y ya son los 15 minutos Así que vamos a proceder a retirar la mascarilla Todavía está húmeda del otro lado Así que no sé si Victoria se la quiera poner Con un algodón En casa Seguir todas las indicaciones de los medios Que por ejemplo Sector salud o así Eh... Medios confiables Por favor No se dejen guiar por cualquier cosa Y pues quédense en casa lo más que puedan Y no salgan En mi Instagram Y en mi Facebook Les puse una publicación Donde dice Que las primeras 5 personas Que comenté en este video Con el hashtag Yo me quedo en casa Les haré llegar Una mascarilla De todas las que tengo aquí Así que vamos 5 personitas Yo sé que están ahí Y quieren una mascarilla Si tú eres una de las 5 personas Yo me contactaré contigo Para más información Así que Espero que les haya gustado mucho este video Comenten, denle like Suscríbanse Yo soy Máfer Torres Y nos vemos en un próximo video Bye